¡Bailemos esta guerra hasta el final! ¡Bailemos esta guerra hasta el final! Dime por qué sufro así. ¿Es que me alejé de ti o es que me inventé a ese dios que vive en mí? ¡No me disperséis! ¡No me aniquiléis fuera de mi lado! Sois las dudas que ha sembrado mi pesada suerte. ¡No me perturbéis! ¡No me hagáis sentir que me he equivocado! ¡Es el miedo a que esto anuncie mi temprana muerte! Estamos en guerra. Nuestra misión es hacer el mayor daño posible. A mí me enseñaron a valorar la esencia de cada uno. Trégate a la batalla que nadie morirá en ella. ¡Condenamos a morir! ¡Quemada en la hoguera! ¡Abrid fuego, soldados, y seguidme! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!